Hola a todos amigos, estamos un nuevo video para el canal, esta vez hablaremos sobre diferentes encuentros de selecciones a nivel europeo que se encuentran prohibidos por la UEFA y por la FIFA. Claramente, como ustedes sabrán, el fútbol es un fiel reflejo de lo que pasa en la sociedad, en la vida cotidiana y tanto también así como en la política. De esta manera, diferentes cuestiones que tienen que ver con situaciones geopolíticas o históricas tienen impacto en lo que es el deporte rey. Tanto la UEFA como la FIFA han elaborado una lista de partidos prohibidos en esta región justamente para que no haya conflictos aún mayores de los que ya hay. Es por eso que a continuación en este video estaremos viendo una serie de partidos y duelos entre selecciones que se encuentran prohibidos por la UEFA en estas épocas. A continuación los voy a estar dejando con el video, espero que lo disfruten. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Amigos, si les está gustando el video por favor les pediría que suscriban al canal apretando el botón rojo que dice suscribirse. Además activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subo. Además también si les está copando la idea del video por favor les pediría que den like, así de esta manera me incentivan a mí a seguir subiendo este tipo de contenido. Por otro lado ustedes pueden aportar una mínima cantidad de dinero apoyando el canal en la sección de unirse y de esta manera obtendrán recompensas a cambio. También me pueden seguir en mis redes sociales como Bytof- en Instagram el cual es el sitio donde estaré publicando los nuevos videos que se estén subiendo al canal semana a semana. Además también como ustedes verán pueden seguir la página guión bajo estés visión guión bajo el cual es un emprendimiento sobre armazones y lentes de sol allí también en Instagram. Así que nada, muchísimas gracias y ahora sí seguimos con el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dar like, comentarlo, compartirlo y suscribirse. Y nada, déjenme en comentarios qué piensan acerca de estos partidos prohibidos que han ocurrido a lo largo de estos últimos años en la UEFA. Los estaré leyendo allí en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!